Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos No voy en nada más flores, tu boca te persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre En tus brazos, cada miedo y terror se apaga Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Como inagotables, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Con amor inagotables, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Aunque pase por el baño de la sol Aunque pase por el baño de la sol En tu mesa me diste un lugar Ya no tengo, yo confío, tú estás conmigo En tu mesa me diste un lugar Y si caigo, no me pierdo, belleza, buscarte No me olvides, no me pierdo, belleza, buscarte Y me encuentras, y nunca te pides Como inagotables, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Me recibes en casa, para siempre Tu amor inagotables, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Me llegas bien Te快o, en tu mesa me diste un lugar